La División Antisecuestro, que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales de Policía Federal Argentina, dando continuidad a un procedimiento que se había realizado el 13 de julio pasado, una banda dedicada al secuestro extorsivo, denominada la Banda de los Bolas, que a su vez tenía vinculaciones con otro tipo de estructuras criminales que se dedicaban a la sustracción de vehículos y a ponerlos nuevamente en el mercado de manera con documentación apócrifa. Es así que dando cumplimiento a las directivas emanadas de la Ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Anilda Garré, se profundizó esta investigación, esto como les decía anteriormente es una continuidad de la primera investigación y la División Antisecuestro de la Superintendencia de Investigaciones Federales, comenzó a realizar tareas de pesquisa tratando de profundizar los datos que tenían de aquella primera investigación. Es así que se logra dar con información que tenía que ver con el secuestro de vehículos en la provincia de Córdoba. La Dirección General de Policía Judicial había secuestrado unos vehículos que aparentemente tenían documentación apócrifa, se tomó contacto con el señor juez federal número uno, el doctor Augusto Fierro, la secretaría de la doctora Liliana Navarro, y se comenzó a trabajar en esta otra parte de la banda que se dedicaba al robo de vehículos y a ponerlos nuevamente en el mercado con documentación apócrifa. Habiéndose reunido los elementos probatorios que involucraban a los ahora detenidos en estas maniobras delictivas, se procedió a su detención y a la realización de 5 allanamientos en los partidos de La Matanza y Morón, en la provincia de Buenos Aires, permitiendo el secuestro de 9 rodados, todos de origen ilícito, que estaban prontos a ser puestos en el mercado por esta organización, una vez que se procedía a la adulteración de sus numeraciones registrales de chasis de motor, cambio de chapa patente y dotarlo de documentación respaldatoria sobre el origen de estos rodados. Las integrantes de la banda, que eran 3 personas, estaban liderados por un sujeto con antecedentes penales y que ya había sido condenado por delitos contra la propiedad de automotor, su concubina y una persona, un sujeto de 60 años que oficiaba de cómplice y pasador y cuidador de los rodados. Otros integrantes de esta organización ya se encuentran a disposición, particularmente de la Justicia Federal de Córdoba, en oportunidad de intentar colocar en el mercado interno de esa provincia mediterránea los rodados que esta organización intentaba reinsertar en el mercado automotor.